Buenos días, buenos días, buenos días mi gente son como las seis y algo Anoche nos acostamos como sobre las dos y pico casi las tres Vamos para los callos Así que nada Vamos a tomar este cafecito Y a verano, nos vemos Calleros vamos a poner un poco de gasolina Ya estamos en la vía, estamos exactamente en Florida City Aquí la Joshua Vamos a poner gasolina, que es viaje largo Miren con quien vamos ahí, miren esto Miren esto Miren esto Bueno Así que los callos, los callos se encienden hoy Nada caballeros, aquí hicimos la primera parada del día Así que vamos a enseñarles ahora ¿Dónde fue? Para que ustedes tengan Miren mi belleza latina Miren mi belleza latina Miren mi belleza latina Vamos a sacar de aquí de esta langosta Miren esto caballeros Miren esto caballeros Es gigantesca Porque tú eres el que sabe de eso ¿Cuántas paellas podemos sacar de esa langosta? De ahí puede comer el que sabe de esa langosta Miami Day Y parte de brawe Parte de brawe Y posiblemente el culmado de completo puede comer el culmado Caballeros, está grande la langosta Está dura Pero así de grande Igual Yo solo Me como la cola ¿La colita? La cola es mí Caballeros Caballeros, miren con lo que me acabo de encontrar Miren esta belleza De verdad que yo soy de más de estos clásicos De estos inventos Miren esto Miren esto, qué interesante Es una cadena, bro Wow Aquí mismo donde están las langostas Tienen una tiendecita Donde tú puedes comprar Suvenil Puedes comprarle algún regalito que quieras llevarte Para un turista Tienen bastante, bastante cositas Bastante variedad Está bien bonito esto aquí Sin embargo aquí como tal yo nunca había entrado La langosta Sí la había visto Pero No había entrado aquí Incluso Cuando la langosta Esa no estaba aquí En este lugar Estaba como A mano izquierda Yendo para los callos Fue la primera vez que yo la vi A principios de los 2000 Por ahí finales De los 90 A principios de los 2000 Ni me acuerdo Pero miren que nice Algo diferente Yo no sé dónde se me dio Magdalena Creo que se me fue con Con el chin Se me esquivió Colobes, camisetas Aquí tienen de todo Los precios Van a ser Eh, me lo llegó No estaban Yo buscándolo para atrás Viste como hay cositas Viste el carro Viste el carro que hay delante Un gatito Oye, este muchacho mío No puede ver un animal Esto es Guajiro de verdad Miren como hay cositas Aquí tienen de todo No era para hacer Para los traguitos y eso Y aquí está la parte mía Miren Las tazas Los precios Que ustedes saben Esto es Para el turista Imagínense Venga, está ahí Es mundialmente famoso Tierra música Y ahora 10 de la mañana Y ya empezó Ya Ya ustedes Ya ustedes Verán ya Caballeros, para los que no conocen Los callos de la Florida Y en este video Le vamos a ir dejando Unos pedacitos de lugares Donde vamos a ir parando Miren esta vista Miren esta vista Miren esta vista Y en este video Vayan disfrutando un poquito Están haciendo muchas construcciones Nuevas Me imagino que los precios Estén por las Para los que no sepan Que es eso Esos son Nasa Para Las de Agosta Cancrito Y esas cosas Y bueno Seguimos por aquí Caballeros Este es El famoso puente De las 7 millas De los callos Este era el puente Que existía Anteriormente Lo usan ahora Para caminar Para pescar Como pueden ver Es un puente De 7 millas Que conecta Un callo Con otro Cuando se termina El puente Miren como tiene Una elevación Que tiene Su Cuando se termina El puente Hay un parque Estatal Que se llama Magia Ota Park Les recomiendo La playa De ahí muchísimo Ya hemos ido Hay un videito Por ahí Con YouTube ¿Verdad? Del día Que estuvimos ahí El atardecer Más hermoso Lo van a tener ahí Es precioso Y la playa Súper espectacular Para mí Es la mejor playa Pueden acampar En el lugar O pueden ir a pasarse El día Tienen cabañas También ¿Verdad? Son Dios saben Miren que belleza Muy bonito Y todo Pero que no se trabe El tráfico Caballero Mira como está esto Esto es una vía Para allá Y una vía Para acá Si hay un carro Por casualidad De la vida Se ponchó Mínimo Ya Se paró El tráfico Esto es lo único Jodido De venir para acá abajo Y miren como está Detrás de mí Lo que hay para allá atrás Es algo puro Bueno Nada Seguimos Caballero Miren que bonito Miren que bonito Aquí estamos entrando Caballero Miren Me encanta Eso es como un malecón Miren que en hay Hacía rato que no bajábamos Hasta aquí Hacía años 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 Siempre nos quedamos más Más arriba Más allá Pero si hay años Te estoy hablando por lo menos Fácilmente Ocho años Sí Y ten cuidado Mi mamá ha estado aquí Una vez Matio estuvo aquí Una sola vez Cuando tenía Como dos o tres añitos Eso que hace más Venimos a pasar Un 31 de diciembre Ajá ¿Te acuerdas? Exactamente La hamburguesa más mala De la vida Me la comí esa noche No, a mí no me acuerdo Porque no teníamos Donde comer Fue Bien, bien Abajo ya En lo último De Caio Una milla cero ¿Qué les puedo decir? Pero bueno La pasamos divertida Esa noche Súper Bueno, pues Les decíamos Que hace como Ocho años O más No, es más Porque Mateo Tenía como dos años Mateo va para doce horas So Que no veníamos Para acá Y Y Frenamos ahí Con la amarilla No nos gusta Llevarnos la amarilla Aquí Y la hamburguesa más mala Me la comí aquí Tardísimo No había donde comer Fue un 31 de diciembre Era una locura Pero la pasamos rico Sí La pasamos rico Yo no me recuerdo nada Esto Pero se ve todo Súper lindo Se ve súper lindo Está súper bonito Lo que te vas a acordar Tú tenías como dos años Y acepto, hijo Bueno Como hay cosas Seguirán viendo Seguirán viendo Durante el día Lo que vamos a hacer Miren, caballeros Esto es Ya tú sabes Una vía para allá Una vía para acá Construcciones Viejitas Y me encanta este lugar Miren, hay muchos lugares Donde te rentan Las Las moticos Estamos sintiendo Los 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 Y hay un trencito Que pasó Pasó por aquí Pero no me dio tiempo Grabarlo Que te va enseñando Lo que es Las ciudades Ya estamos En Key West Exactamente En Simontón Street Miren esto, caballeros Miren Aquí si hay gente Caminando Aquí está el turismo A las millas ¿Qué dice aquí? Derecha, ¿no? Segunda parada Segundo del día Segundo del día Este es el trencito Que le decía Caballeros Ahí va Haciéndole el tour A la gente Haciéndole el tour A la gente A gozando ¿Cómo tú te vas a dejar Quitar los pollitos Por Ramoncito A hacer ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo así? ¿Está hablando con él Que no te puede dejar Quitar la comida Por Ramoncito? Madre Cuando lleguemos a Miami Lo estamos acusando Sí O te hace una paella Para ti solo Y lo acusamos Exactamente Esa es la idea ¿Vos vamos a demandar Con los abogados? ¿Por qué? ¿Qué negociaste ¿Qué negociaste Con Con el papi? Le voy a hacer La comida ¿Un cumpleaños? La comida Del cumpleaños Por un pedazo De pollo frito Me gusta ese negocio ¿Dos? Dos pedazos Ah no Entonces pide más ¿Le metí mano a las papitas? El postre también El postre También Para que sepa ¿Estás comiendo al ladito? ¿Mario qué pediste? El fin Debo pasarse de trago Tómate tu trago Aquellas piensan Que van a poder conmigo No sabemos No se metieron Se nos perdieron ¿Qué te pediste más de vez? ¿Un saldo ¿Con qué? Un saldo Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes Miren donde estamos Magdalena Dale que te quería sorprender Dale Que se nos va Me miro a lado Se nos va el crucero Se nos va el crucero Así que Miren Miren Que crucerito Magdalena está Mirenlo aquí Mirenlo aquí Mirenlo aquí Mirenlo donde están metidos Magdalena está loca Por coger un crucero A mí no me llama la atención Yo quiero un lugar Papi ¿Tú quieres? Miren Miren Está grande Vamos a ver Que están tomando Estas gente aquí Miren Y el hombre Cogió Su comida Adiós De vez en cuando Pero no creo Que con el crucero Ahí Voy a ver Algún manati Por aquí Ajá Mira 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 Me dijo Que no va a la grabara Más Décimoquinto Así es la vida Yo disfrútense La que es una sola Mathew Mira Ven Vamos a ver Vamos a ver Como está Pon el dedito A ver Te entalla Te entalla Seguimos Seguimos Buenas nada Caballeros Aquí nos despedimos Porque ya Todo lo otro No se puede firmar Hay demasiada música Demasiada cosas Ven Pero quiero decir Donde fue que me comí En Jambet Que no sirvió Fue ahí En los techos verdes En Jambet Y en la sombrilla En Jambet También mejorado Pero en aquel momento No sirviaron No sirviaron Bueno nada Caballeros Nos vemos en la próxima Gracias Si les gustó Regálanos Un like Suscríbete Mathew Y qué Comenta Diga nada Nos vemos en la próxima Bye 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 Te Gracias por ver el video.